Hola chicas, y chicos, ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar, 21 usos de la vaselina que probablemente desconocías. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. A todos nos gustaría tener un remedio económico y eficiente que podamos usar en el cuidado personal. Te invito a descubrir las propiedades de la vaselina y las formas de usarla, no solo con fines cosméticos. Autobronceado. Antes de aplicar la crema bronceadora, unta las áreas secas de la piel, codos, rodillas, con vaselina. Tu crema se esparcirá de forma más homogénea y tendrás un bronceado bonito. Purificación suave. Mezcla la vaselina con las partículas abrasivas naturales, sal marina, café, azúcar de caña, y usa la mezcla como un exfoliante natural para el cuerpo. Olor persistente. Antes de rociar el perfume sobre las muñecas y el cuello, unta la piel con vaselina. Este producto absorbe y conserva mejor los aromas. Cuidado de la piel de tu bebé. Usa la vaselina para reducir la irritación en la piel de tu bebé cuando le cambias el pañal. Antes de aplicar, lava con cuidado y seca ligeramente la piel con una toalla. La vaselina actúa como una barrera que puede proteger la piel del efecto de la humedad. Para el rostro, maquillaje húmedo. Aplica un poco de vaselina sobre la piel de los párpados antes de usar tus sombras. No solo durarán más tiempo sino que también les darán a los párpados un suave brillo húmedo. Este producto no provoca irritación de la piel porque se usa incluso por doctores durante ciertos procedimientos en los ojos. Cejas. Aplica sobre un cepillo limpio una gota de vaselina y peínate las cejas, dándoles la dirección deseada a los vellos. El producto secará y las cejas conservarán la forma correcta durante todo el día. Pestañas. Aplica con una capa pequeña la vaselina sobre las pestañas antes de ir a dormir, esto hará que sean más largas y gruesas con el paso del tiempo. Remover maquillaje. Humedece en vaselina un disco de algodón y úsalo para desmaquillarte. Este producto elimina a la perfección incluso los cosméticos resistentes al agua. El uso regular de vaselina de calidad mejora el estado de la piel y permite evitar las arrugas prematuras. Labios. Usando este producto como lápiz labial higiénico, no solo protegerás tus labios sino también eliminarás todo tipo de irregularidades. Agrega en la vaselina una pizca de canela y obtendrás un labial que les dará volumen a tus labios. Para el cabello, producto para peinar. Frota la vaselina con las puntas de los dedos, aplícala sobre el cabello y dale forma a tu penado. Lo importante, como en el caso de otros productos para peinar, es no usarlo en exceso. Restaurar las puntas quebradas. Aplica la vaselina sobre las puntas del cabello secas y deja que haga efecto durante 15-20 minutos. Este producto sella a la perfección las puntas quebradas y dentro de varias aplicaciones notarás que el estado de tu cabello mejorará. Mascarilla para el cabello. Toma 1 o 2 cucharadas de vaselina, dependiendo del largo de tu cabello, mézclalo con varias gotas de algún aceite esencial, canela para sellar el eje del cabello, salvia para el brillo, y aplica en todo el largo. Enjuaga 1 o 2 horas después. Para eliminar la vaselina con mayor facilidad, antes de lavarte el cabello, remueve la vaselina con una toalla de papel y caliéntalo con una secadora. Protección durante el teñido. Aplica la vaselina por la línea del crecimiento del cabello si te lo tiñes con enna o pintura. Esto prevendrá que la piel se tiña también. Para las uñas, manicura ordenada. A la hora de pintarte las uñas, aplica un poco de la vaselina sobre la cutícula sin tocar la uña. De esta forma evitarás que el esmalte pinte la piel alrededor. Cuidado de la cutícula. Unta la cutícula cada noche con vaselina. Esto prevendrá su resequedad y que se quiebre. Uñas brillantes. Si untas vaselina en las uñas, con el tiempo se volverán más brillantes y duras. Para usos cotidianos, dar brillo. La vaselina ayuda a regresarles el brillo a los objetos hechos de piel natural o sintética, por ejemplo, calzado, bolsas y carteras. Aplica una capa fina del producto sobre la superficie del objeto y unos segundos después frota con una tela natural. Cremallera atascada. Destrabarás la cremallera más fácil si le pones al área problemática un poco de vaselina. De la misma manera ayuda a desatorar los botones, clips y tornillos oxidados. Pulir las superficies. Aplica un poco de vaselina sobre un paño de franela y pásalo por las superficies de madera. Los muebles no sólo brillarán sino se mantendrán más limpios porque la vaselina forma una capa protectora que repele el polvo. Eliminar manchas de cosméticos. Si te manchaste la ropa con pintalabios o tu base para maquillaje, aplica un poco de vaselina sobre la mancha y después, lava como de costumbre. Esmalte para uñas. Para que la tapa del frasco del esmalte no se pegue después de usarlo, unta la rosca de la tapa por dentro con vaselina. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de, ttps 2 puntos barra genial dot guru barra, barra.